El tema productivo tiene varios rubros, uno de ellos es los textiles. Hay una buena capacitadora como doña Nilce Arenas para cerca de 33 personas que se atrevieron a mirar Tarija de una manera diferente. Eso significa que se atreven a agarrar una herramienta que es capacitarse para poder posteriormente trabajar en este rubro con condiciones para ser competitivas y tener una oportunidad. No dependamos tanto del gas, nosotros como subgobernación venimos invirtiendo los pocos recursos que tenemos en el sector productivo a través de nuestro programa Cercado Produce y hoy iniciamos este nuevo curso que va a permitir a 33 personas tener una herramienta importante para poder generar sus propias oportunidades de empleo. Bueno, yo me siento muy contenta, muy feliz y quiero agradecerle al compañero Pica por haber tenido esta voluntad más que todo de venir a darnos estos cursos gracias a él porque aquí en este barrio hay mucha gente de que tenemos la necesidad de aprender para también poder vivir también de lo que aprendemos para que sea un ingreso más para nuestro hogar y agradecerle mucho a él de que él es una persona de que siempre ha estado apoyándonos a nuestro barrio ya que otras autoridades nos tienen olvidados con el tema de que somos ilegales y no nos quieren dar ninguna clase de apoyo y decirle al compañero Pica que sigue adelante que él es una persona muy emprendedora y que siempre está al lado de la gente humilde Gracias.